Aproximadamente a las 21 horas se registra un hecho violento en el sector de la Nueva Esperanza por las canchas sintéticas donde existe en ese momento una persona herida, posterior trasladada a su centro de salud donde los doctores ratifican su fallecimiento del ciudadano Luis P., aproximadamente 18 años de igual manera por testigos, moradores indican que los presuntos causantes se movilizaban en una moto con dos ciudadanos de los cuales en estos momentos ya las unidades investigativas se encuentran activadas están haciendo los procedimientos debidos, están recabando información igual al momento las unidades preventivas están haciendo operativos en diferentes sectores de aquí del distrito Manta para dar con los causantes de este hecho violento Indicios balísticos en el momento todavía se encuentran levantando dentro del lugar de los eventos varios indicios balísticos de calibre 9 milímetros lamentablemente solo tenemos un ciudadano de aproximadamente 18 años de edad Estamos dentro de una etapa de investigación estamos dentro de una etapa de investigación ya las unidades de la Policía Nacional se encuentran en este momento trabajando para dar con los causantes del presunto hecho al tener conocimiento llamen un 800 delito a su vez al ECU 911 se mantendrá reserva por favor toda información que nos proporcione no solo de este hecho sino de cualquier evento que se suscite dentro del distrito Manta o información que tenga de hechos delictivos o cualquier información que nos pueda ayudar para dar con este caso con los causantes o cualquier evento que se esté llevando